Hola amigos, buenos días, estoy hablando bajito porque son las 5 de la mañana, como pueden ver no entra luz por la ventana, es de noche, bienvenidos a otro capítulo más de Anita, se aburre, abre Google Maps, se encuentra un lugar que le gusta y se le antoja ir, entonces tiene que levantar temprano porque llegar le toma 3 horas en guagua, porque si llegar al lugar que vamos a llegar hoy nos toma 3 horas en guagua, entonces ya yo estoy listica, vestidita, preparadita para la nueva aventura de hoy, porque aquí no le tenemos miedo a dar, el que tenga miedo a abrir, que no nazca. Yo este lugar no lo conocía, me empezó a aparecer en Pinterest y me pareció súper bonito, porque bueno, como yo busco cosas de interés de Gran Canaria, pues de vez en cuando me salen cosas random, así que yo no sé que existen, pero son de interés, y cuando lo vi dije, pero qué sueño, bueno, les voy a decir algo, uno de los lugares que para mí es un sueño conocer es este mismo lugar, pero en Estados Unidos, saber que aquí en Gran Canaria tenemos una es lo que yo les digo, esto es un pequeño continente, aquí hay de todo, entonces cuando me enteré que aquí había uno, dije, obviamente hay que ir, cuando marqué en el mapa, ruta, para llegar a ese lugar, me sale que son 3 horas, o sea que saldremos ahora a las 6 menos 10 de la mañana, pasa la primera guagua, saldremos a las 6 menos 10 de la mañana, y estaremos llegando a las 9, así que es como ir de aquí a Madrid ahora mismo en avión, es lo que hay, así que pues ando listándolo todo, yo voy a dejar de grabar ya, porque grabar me entretiene, ya voy a continuar ya cuando esté en camino, pero solo quería darles la introducción desde acá desde la casa, voy a recoger todo lo que me tengo que llevar, y nos vemos en un rato. Actualización, esto es la parada, y el cielo se ve precioso, bueno obviamente no hay contaminación lumínica en estos montes, y el cielo es una belleza, lo estoy disfrutando mucho, no les puedo enseñar porque no tengo el equipo que pueda captar eso, pero solo quería actualizar y decirles, nos vemos ahorita. No sé, gracias a que no me dormía en el camino, Dios mío, venía cabeceando todo el camino, me llegué incluso a poner una alarma para la supuesta hora en la que yo debería de llegar aquí, para si acaso no pasarme de parada, pero bueno no, esta era la última parada de la guagua, y aquí estoy esperando otra guagua que sale en media hora, y literalmente el trayecto que yo tengo que hacer en esa guagua es de un minuto, pero parece que es tan importante que Google Maps me marca que tengo que hacer ese trayecto. Pero bueno, aquí estamos en esta estación llena de gente abarrotada. Bueno, aquí me ha dejado la guagua, yo viéndome por las inscripciones del mapa, o sea, estoy donde, no sé. Solo sé que cuando me bajara aquí tenía que caminar bastante, voy a estar mirando el mapa, voy a ubicarme a ver qué hago, porque... ¡Hola! Bueno, ya estamos ubicados, aparentemente no es tanto, vamos a ver con las dificultades que nos encontramos en el camino y con lo que sea que haya para allá, porque es para allá. En este punto del video, acá tu servidora no sabe con lo que se va a encontrar todavía por el camino que ella piensa que está correcto. Bueno, Chama, estoy de vuelta, porque yo te digo a ti que yo tengo algún tipo de suerte. Bueno, ese señor que ve por allá atrás, que parece que vive aquí y anda haciendo el ejercicio pañanero de toda la vida, me ve haciendo fotos, videitos y me dice, tú no estarás buscando el barranco de las vacas, ¿eh? Y yo, sí, y dice, pues este no es el camino. Y yo como, ¿qué? Bueno, dice que eso le pasa a todo el mundo, todo el que lo busca en Google. Pues él le dice este camino y este no es el camino, entonces me indicó cuál es el otro camino. Dice, lo primero que me pregunta es, bueno, ¿tú andas con tu coche? Y yo como, ando a pie. Y dice, bueno, peor, pues son tres kilómetros y pico. Entonces tendría que coger por la carretera en la que me dejó la guagua, caminar tres kilómetros. Bueno, logré localizar la ruta correcta, te estoy poniendo en la pantalla con verde la correcta y con rojo la incorrecta. Bueno, la incorrecta es la que Google te marca. La correcta simplemente no existe para Google, la tienes tú que personalizar ahí en la aplicación. Entonces, como puedes ver, desde el punto en el que he estado ahora mismo, ir por la ruta correcta son una hora caminando. Y I don't know, no sé, porque es una hora caminando por esto que te voy a enseñar ahora. Por ahí. Y bueno, para que las cosas se pusieran mejor, la guagua en la que nosotros vinimos es esta, que pasó a las 8 y 31 y la próxima pasa dentro de cuatro horas. O sea que la solución es caminar para atrás y regresarme o llenarme de valor. Vamos. Y sí, tomé la decisión de avanzar y caminar la hora. Era o eso o esperar cuatro horas a que pasara la guagua. Me encuentro en este punto de la isla. Y lo difícil no era caminar una hora, sino ir por un camino en el que nadie más caminaba aparte de mí. Carreteras completamente vacías. Y como puedes notar por el relieve que te enseña Google Maps, pues eran unas montañas enormes y desoladas prácticamente. La verdadera pregunta es cómo llega una lata. Ahí. Por favor, si van a venir a estos lugares, si van a disfrutar de la naturaleza o de cualquier lugar en el mundo. Van el favor de llevarse su basura, por favor. Qué mal me cae eso a mí. Luego de aproximadamente 40 minutos caminando, estaba realmente cansada. Decido sentarme en el content a descansar un poco y a tomar agua. Hasta que una señora se para a preguntarme dónde quedaba el lugar al que yo iba. Porque ella también iba. Ella iba en coche. Y al verme así, decidió recogerme. Y yo, obviamente, acepté. No encontrábamos lugar para aparcar. Y es que de las reseñas que leí en Google, la gente se quejaba de no había lugar para aparcar. Hasta que metimos el coche donde se pudo. Y empezamos a bajar por este camino que está justo al lado de la carretera. Es un camino que ya está hecho. Estaba bien lleno de fango y también de basura. Me molestó demasiado la cantidad de basura que había aquí por todos lados. Es increíble cómo la gente no cuida los lugares a los que van. Ni cuida nada en general. Pero bueno, nosotros empezamos a bajar por ese camino. Buscando nuestro destino que aparentemente está ya bastante cerca. Y conocer una mujer como esta para mí fue una agradable sorpresa. Porque es ese tipo de persona que te transmite seguridad y confianza. Era una brasileña que vive aquí en España. La verdad fue muy amable conmigo. Y bueno, nos dispusimos a buscar juntas el sitio al que las dos queríamos ir y conocer. Dios mío, qué belleza. Nunca en mi vida había visto algo así. ¡Wow! Estoy aquí. ¡Wow! Estoy editando el video que tú estás viendo. Y tengo que pasar por aquí a decirte algunas cosas que no se me pueden quedar sueltas. Yo sé que hasta ahora te está encantando este vlog, pero obviamente esto es necesario decirlo. Bueno, primero que todo, estoy en mi casa. Obviamente es el día siguiente a todo lo que pasó. Y vengo a decirte la realidad de ir a un lugar como este o lo que yo pude percibir de este lugar en específico. Es importante dejar claro los puntos negativos de esta aventura que me dio por hacer. Siento que este lugar es un lugar increíble. Que de alguna manera se tuvo que ser conocido. Y al hacerse popular la locación, pues bueno, recibe visitas. Pero no es un lugar que está preparado para el turismo. Literalmente no hay una ruta trazada. No hay una señalización. No hay nadie que esté vigilando el lugar ni que esté poniendo orden. Ninguna autoridad ni nada. O sea, simplemente es un camino vacío para llegar a un punto en específico. Lo que puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas. Cosas malas, pues bueno, siempre puede pasar algo malo. Gracias a Dios en esta ocasión a mí no me ocurrió. Pero son cosas que tienen que tener en cuenta. Segundo, está lleno de basura. Es algo que me molesta demasiado cómo las personas se dignan a ir a un lugar como este, tan natural, tan bonito, para disfrutarlo y lo ensucian. Teniendo en cuenta que es un lugar que está lejos de toda la contaminación de personas. O sea, ahí no pasa nadie. Todo el que pasa por ahí va para ahí. No existiría otra manera en la que yo, por ejemplo, circulara por esa zona que no sea yendo a ese lugar. O vamos, que trabaje ahí, pero básicamente ahí no hay nada. Entonces yo no entiendo cómo las personas que se dignan a ir ahí no se dignan a llevarse su basura. O sea, ¿qué te hace a ti creerte con el derecho de ir a un lugar como este y ensuciarlo? Es un llamado de atención para todo el que tenga pensado ir a este tipo de lugares o al lugar que sea. Por favor, no tires una lata, no tires papeles, no tires colillas de cigarros, porque afeó muchísimo mi experiencia. Yo siempre trato de fijarme en lo lindo, en lo natural, en todo lo que me pueda ofrecer la experiencia. Pero sí bien es cierto que noté muy sucio este sitio. Segundo, por favor, no seas como tu querida Anita y no vayas con ropa y zapatos blancos, porque es que... ¿Cómo se me ocurre, mami? Para mí fue una experiencia linda y yo digo que nosotros somos lo que atraemos. Yo siempre me he considerado una persona con miedo a muy pocas cosas. Y vivir este tipo de experiencia es como si me recargara de energía y me librara de vibras negativas. Esta señora que conocí en esta aventura, tengo que agradecerle muchísimo por el día que me hizo pasar. Porque lo menos que pensé yo es que iba a conocer una mujer de este tipo de personas que vale la pena conocer. Que tú dices, oye, qué bien me siento hablando contigo. Una mujer emprendedora con una historia demasiado interesante detrás de ella, que obviamente no voy a contar yo en un video porque es su vida. Y ella me la quiso contar. Pero ya te digo, son de esas cosas que tú dices, ¿cómo yo hoy salí con un plan de hacer esto? Y luego termina pasando todo lo opuesto. Nos quedamos juntas todo el tiempo que estuvimos visitando el lugar y luego nos fuimos, desayunamos juntas. Yo me regresé a mi casa, estaba muy cansada y me acosté a dormir hasta el día de hoy. Pero para mí fue una experiencia realmente bonita. Si tú te preguntas si vale la pena o no conocer un lugar como este, yo te voy a decir que si tienes coche, obviamente no te lo pierdas. Es muy lindo, es un paisaje increíble. Yo estaba muy impresionada porque yo nunca había tenido en mis ojos un paisaje como este. Para mí fue una experiencia liberadora y muy bonita. Pero recomendaría a las personas que no tienen coche como yo que quizás no se arriesguen tanto. Porque también un punto a tener en cuenta es que a partir de las 10 de la mañana es como si se llenara de gente. Pero es que es horrible porque además es un lugar muy pequeño. Tú podrías pensar por las imágenes que estás viendo que quizás sea súper grande, pero no es así. El lugar es pequeño, serán unos 20 metros de hueco. La verdad que a comparación a cuando llegamos, vinimos en el mejor momento o vinimos en la hora justa en la que se iba a acabar el mejor momento. Porque eso allá atrás se ha llenado de gente y sigue llegando gente. Y cuando nosotros llegamos, bueno, pasaba una que otra gente, pero que te daba tiempo a tomarte tu tiempo. Pues ya no. Así que consejo, vengan si van a venir antes de las 8 o 9 de la mañana. No voy a comer mucho. Bueno, yo me desperté a las 5, así que ya lo sabes. Entonces, en el momento que nosotros llegamos, pudimos disfrutar un poco de estar a solas ahí. Y si bien es bonito ir y tirarse fotos y hacer videos, porque yo fui a eso, yo fui a documentar mi experiencia. A mí también me gusta disfrutar las experiencias que vivo. O sea, yo voy a los lugares, me quiero sentir ahí, quiero vibrar en sintonía con el lugar. Quiero disfrutarlo, quiero olerlo, tocarlo, mirarlo. Y en este caso hubo un momento donde se volvió una experiencia incómoda, porque imagínate estar en un hueco entre rocas y que se llenara de gente, pero muy lleno de gente. Y todos iban a lo mismo, a hacerse fotos. De hecho, yo hubo un momento donde ya yo estaba como hostigada de tanta gente y estaba esperando a mi amiga. Y yo estaba así como parada en una esquina y todo el que me pasaba por al lado me decía, ¿me puedes tomar una foto? ¿Me puedes tomar una foto? Y yo amablemente le tomé foto a todo el mundo. Todo el mundo salió de ahí con la misma foto hecha por mí. Además, hice fotones, ¿eh? Yo hice fotones. La gente se va a ver una experiencia linda gracias a mí. Pero si bien es cierto que al haber tanta aglomeración de personas, uno, no lo disfrutas bien. Y dos, pues todo el mundo está tirándose fotos. O sea, todo el mundo va a tirarse fotos en el mismo lugar y tú tienes que estar corriéndote para acá para no salir en la foto de nadie y apretado y no sé qué. Entonces, pues vale la pena. Yo digo que todo el mundo que quiera vivir esta experiencia se tiene que sentir libre de hacerlo. Pero pues bueno, mi recomendación es esto. Cuando hago videos de este tipo o mis videos de este tipo, casi siempre quiero transmitir el mensaje de poder disfrutar lo que se tiene con muy poco. Y casi siempre lo logro y lo logro satisfactoriamente porque realmente logro disfrutar lo que tengo a mi alcance con literalmente nada. Por ejemplo, en esta ocasión, que no me gasté ni un euro. Muchas veces buscamos nuestra felicidad en vivir experiencias súper lujosas. Que nos tengamos que ir del lugar donde vivimos porque sentimos que ese lugar nos aporta rutina. Yo sé que la rutina a veces puede ser de Dios. Y una de las cosas que menos me gusta de ello es que cuando nos acostumbramos a un lugar, cuando creamos rutina en un lugar, le perdemos la emoción y perdemos esas ganas de descubrirlo. Y si mis videos pueden aportarte un pequeño recordatorio de que te des la oportunidad de descubrir el lugar donde vives, a veces no sabemos que existen estos pequeñitos lugares y podemos vivir estas pequeñitas experiencias que terminan siendo al final del día algo más para contar, algo más que descubriste, algo más que viviste, algo que te aportó. Piensa que cada día es un papel en blanco y tú puedes decidir escribir ahí lo que quieras. Es tu historia. Y recuerda que el que tenga miedo a morir, que no nazca. Nos vemos en un próximo video, mi gente. Espero que hayan disfrutado este. Por favor, compártelo. Recuerda darle me gusta y muy importante que te suscribas porque me estarías apoyando muchísimo con todas las acciones que quieras tener con este video. Así que nos vemos próximamente. Ya ando activa, mami, ando activa. Los quiero muchísimo. Chao. Cuando nosotros llegamos no estaba ninguno de estos coches o carros. Y nosotros buscando dónde aparcar y aparcamos aquí, en plan, ¿por qué sí? Y ahora... No. Seguimos. Amén. Bye. Gracias.